¡Eh! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Terraria y vamos a jugar... Uy, perdón Y vamos a jugar... Bueno, en el anterior episodio acabamos en una mina porque estábamos explorando y no sé qué Y muchos... Hola ¿Qué hago aquí? ¿Morí? ¿No morí? ¿No? ¿Volví? Volví Cocción de recuperación Cofre de agua ¿Cómo se abría el inventario? Vale, así Mineral de oro De oro, de oro Tengo 25 Y aquí no tengo nada, ¿no? ¿Cómo se...? Ah, vale, se abría así Vale, voy a meterlo todo en el mismo cofre Vale, y me habéis dado muchísimos consejos Esto lo puse por aquí Vale, me habéis dado muchísimos consejos El problema es que me dais consejos 9 de daño cuerpo a cuerpo 11 de daño cuerpo a cuerpo Esto es lento Pero podríamos ponerlo por aquí Vale, el problema de los consejos que me dais es que muchas veces son en plan Vete al final del mapa Y sube con una cuerda Y encontrarás unas islas flotantes Que son las más fáciles A ver Los consejos de uno en uno Y además poco a poco Porque si me dais este consejo Yo ahora mismo pues como que no puedo hacerlo, ¿vale? Pero por ejemplo Otro consejo que me diste es Es muy importante explorar Sigue explorando la cueva Así que en este episodio Vamos a irnos a A un bosque Porque me habéis dicho que en la selva Hay mejor loot Se ha suicidado Ha caído un conejo por aquí Vale, me habéis dicho Que en la selva Hay mejor loot Otro conejo que se suicida De momento no hemos descubierto ninguna selva Ah, y si También me habéis dicho que los cactus solo crecen en la arena Así que también iremos a A por cactus ¿Vale? Iremos a por cactus Pero antes de todo Me gustaría ver si podemos Craftear algo Con lo que tenemos A ver Que me acuerde yo como se hace todo Ah Mineral de plomo Oh, ¿qué más? Bloque de arena Con eso Pues con los cactus Podríamos hacerlo Noctámbulo Consumible Mejora la visión nocturna Cuatro minutos Esto me iría bien Mineral de hierro Vale De cobre Perfecto Gel Me lo llevaré para hacer antorchas ¿Qué más? Lentes Material Monedas Las monedas Que tenemos aquí 15 de oro Las ponemos por aquí También me habéis dicho que me hago un arco Si me acuerdo me la haré Mineral de hierro ¿Dónde está? Aquí Vale, pensaba que la había tirado sin querer Oh ¿Qué más? Mineral de plata No sé si con todo eso se puede hacer algo Platino Lo bueno es que tenemos a este tío por aquí Que nos dice Que podemos craftear A ver Oh Tú Creación ¿Cómo puedo hacer esto? Un lingote cuesta cuatro ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo miro lo que puedo hacer? ¿Así? No tengo piedra No sé si tengo piedra Porque me habéis dicho que me tengo que hacer un horno ¿No? Como en Minecraft Bloque de piedra Y supongo que se hará con piedra A ver Forja Se puede colocar Usa para fundir minerales Vale, pues ya me la puedo hacer Y pues la pondremos por aquí, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo Genial Por favor Qué maravilloso ¿Por qué no la pone? Ah, por la antorcha Vale Pues así ¿Ahora? Vale, y ahora sí que la antorcha con el cero Loco Que tienes la ¡Uh! La antorcha No la No me la deja poner, ¿eh? No me deja poner la antorcha Por al Ah, vale Es con el botón izquierdo Vale Y ahora que tengo esto aquí ¿Ya puedo fabricar Lingotes? Sí Vale, pues Puedo hacer Vale Seis lingotes Vale ¿Algo más? Lingote de plomo Vamos a hacer también Oh, perfecto Lingote de plata Pues estoy pudiendo hacer bastante lingotes Venga, lingote de cobre También haré lingotes de cobre Puedo hacer 23 Y lingotes de hierro Que puedo hacer 2 Bueno Y con esto que acabamos de obtener Puedo hacer algo Algo bueno Con todo lo que tenemos Parece ser que no Estatua De armaduras Se puede colocar ¿Y para qué cojones sirve eso? Caña de... ¿Eh? ¿Qué pone? Caña de madera Oh... Ladrillo dorado Supongo que eso es decoración ¿No? No puedo hacer nada Con el oro que tengo No Con el oro que tengo Solo me da para esto Y tengo Esto aquí Que no sé Cuando lo he tirado No sé Vamos a ponernos el 1 Vamos a matar el ojo este Son fuertes, eh Y vamos a quitar el Katus de aquí Porque ya me habéis dicho Que no va a crecer Así que de puto mal A ver, por favor Otro, por favor Ahora Perfecto Y me ha dado una lente otra vez Vamos a coger esto de paso Es muy lenta, eh Esta espada Pero parece ser buena Para el nivel que estamos Evidentemente Sé que cuanto Más tiempo pase Pues encontraré algo mejor Me habéis dicho Que me haga armadura Pero No sé por qué Con lo que tengo No me deja hacer Ninguna armadura No sé si necesito Algo especial Para hacerme armaduras A ver Otra lente Y 90 de cobre Vale Vamos a hacer Esta táctica Así Y me gustaría Poner todo lo que son Lingotes y minerales En un sitio especial Los bloques Todos Aquí de momento Del de piedra Por ejemplo Y tengo algún mineral Más Creo que no Esto es telaraña Que me habéis dicho Mucho que la use Para no sé qué putas Pero bueno Ya lo usaremos Vosotros tranquilos Tranquilos ¿Qué más? Moneda de plata Bloque de arcilla Vale Creo que no tengo nada más Vamos a utilizar Este cofre Que lo vamos a poner Como no molesta Lo vamos a poner Aquí Vale Lo he puesto Y vamos a colocar Todo esto aquí Y voy a Dejarme El lingote de oro Para ver La armadura Cuanto me cuesta Creación Con oro ¿Qué puedo hacer? Ah no Quiero hacerme primero El pico ¿Cuanto cuesta? 12 Pues necesito Muchísimo más Necesito muchísimo más A la mierda El zombi Ah no Y con Cobre ¿Me puedo hacer alguna armadura? Aunque sea una mierda Pero por lo menos No Tú no Tú Creación Con esto ¿Qué puedo craftear? Bueno Todo lo que tengo Evidentemente Un arco Que necesito Amatista No sé si tengo Y el casco Cuesta 15 El peto 25 Es que ni siquiera Tengo palpeto Palpeto Pues hombre Uno de defensa Uno de defensa Maré el casco Por lo menos Pues para tener Uno de defensa Vale No lo puedo hacer aquí ¿Dónde cojones lo hago? Aquí Uno de Vale No ¿Cómo lo hago? No entiendo A ver ¿Cómo lo hago? Creación ¿Por qué no me deja craftearlo? ¿Qué necesito para craftear? No hay nada más O sea Tengo el banco de trabajo Y aquí me deja hacer Estas armaduras ¿Qué necesito Para craftear esto? O sea Esto es todo esto Es que si no Me lo haré todo de madera Pero me parece una tontería Bueno Uno de defensa Uno de defensa Las revas de madera Ni siquiera dan defensa Pero bueno Vamos a Vamos a hacerlo Y por lo menos Tendremos algo de De defensa Por si nos atacan o algo Que yo creo que Va bien Además me habéis dicho Que Mierda Quiero soltar eso Vale Me habéis dicho Que si tengo todo Me da un bonus Bonus Uno de defensa Sé que no es mucho Pero bueno Vale Vámonos A Mierda A por cactus Porque O no Me habéis dicho mejor Que ¿Están hablando entre ellos? Me habéis dicho mejor Que me ponga a minar Así que vamos a minar No puedo correr No puedo correr Mejor ponernos A A minar Cinco Por aquí Me tengo que acostumbrar A que los bloques Se ponen con el derecho Es que no me acostumbro Y bueno Pues en este episodio Aparte de craftearnos Esto Tan cutre Buf Menos mal Aparte de craftearnos Esto tan cutre Iremos A minar Un poco Por aquí No sé Donde está La selva Esto es selva Es que no entiendo Muy bien Lo que es selva Dios Que lento Corta el árbol Tenemos 57 de madera ¿Y ahora? 100 Vale Pues 100 Me bastan Y tengo 3 de defensa El problema Es que sigo atacando Pues como una mierda Porque esto Iré super poco Aunque podría probar El tridente ¿No? ¿Qué cojones? Uf Es super lento Hombre Iré 10 Me han dado vida Es verdad Se pueden conseguir Más corazones Voy a quitar esto Para que veamos mejor Se pueden conseguir Más corazones Eso sí que lo sé Coño Creo que voy a conseguir Un poco de cactus Ya que estamos aquí Pero pronto me iré Porque sé que puedo morir Aquí Muy fácilmente El cactus Se pilla con esto Y me tenía que hacer Un arco Pero no he podido Porque no tengo Amatista Creo O sí que tengo Y no me he dado cuenta Un cactus Aquí hay dos más Vale Vamos a enfrentarnos Contra este cuervo ¿Qué cojones Es esto? Pues el de un Se ha sido Partido por la mitad Por un volteador Enfadado Vale O sea que aquí es donde morí Por culpa de este tonto Pues como que no Me habéis dicho Que no baje por aquí O sea que de momento No lo voy a hacer Vale Vamos a A minar por ahí Vamos a minar por ahí A ver si con suerte De momento no he encontrado Ninguna gruta de superficie O sea no puedo No he encontrado nada No aquí no hay nada Sí tampoco veo nada Porque por aquí Lo veo todo negro ¿Qué queréis que os diga? Y por aquí Por donde hemos pasado No hemos visto nada No sé Es muy extraño ¿No? Todo lo Una pregunta que tengo ¿Todos los mundos Son iguales O se generan Aleatoriamente? Perdón ¿Por qué no le doy? ¿Se generan Aleatoriamente? Yo creo que sí ¿No? Porque si no Me podéis decir Si vas aquí Encontrarás esto Aunque ya me lo habéis Dicho con Con por ejemplo Las islas flotantes Me habéis dicho que Que al principio Y al final del todo Hay islas flotantes O sea que Supongo que A lo mejor Sí que se generan Todos iguales No sé No sé Vale Vamos a coger Vamos a empezar Por aquí A minar Por ejemplo ¿Vale? A ver con el control 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 Porque no funciona El control Vale Y cogeremos Un poco de cobre Ah vale Ahora funciona El control No sé cómo Funcionará El control Minaremos Un poco de cobre Porque ya habéis visto Que por lo menos Para la armadura Nos irá bien Y podremos dejar De tener una armadura Ah vale Tengo que apuntar Hacia abajo Y él solo irá Picando hacia abajo Creo que ahí Hay una cueva Tenía esta poción Que me Me he cogido Esta poción Cuatro minutos Seis El botón Seis Hombre Pues mucho no brilla Sinceramente Todo hay que decirlo Y me quedan Cuatro minutos Y pico No veo Vale Aquí hay una cueva Aquí empieza La cueva Perfecto Pica aquí Iré Iré poniendo esto Qué susto ¿Qué es esto? ¿Una ardilla? Ya no hay ardilla Vaya mierda De gruta Vaya mierda De gruta ¿No? Pues nada Seguir Muy bien Porque he podido pasar Antes y ahora no ¿Alguien me lo puede explicar? Pues nada Seguir ¿Qué cojones? ¿Por qué antes he podido pasar Y ahora no? No entiendo Si antes he podido pasar Tendría que poder pasar otra vez ¿No? Mierda Vale Creo que aquí hay otra ¿No? Pues solo piedra Oh claro Si tiro una varita de estas Mientras voy cavando Voy viendo Es verdad Ah mira Aquí hay plomo ¿No? Plomo Sí ¿El plomo para qué sirve? Sirve para ¿Es bueno para hacerse un pico? ¿O ahorro para el hierro? El oro Quiero decir Porque sé que el pico de oro Está Está bastante guay Por lo menos mejor que este que llevo ahora Eso seguro Vale Veo que abajo de Abajo de nosotros hay otra vez Otra cueva Y creo que bastante más cheta Llevamos 15 minutos Así que de puta madre Vale Vamos a ver si aquí ¿Lo veis aquí abajo? Vamos a ver si con suerte aquí encontramos algo valioso Algún cofre o algo así He encontrado dos cofres de agua Pero no cofres normales Esto es increíble Tengo una mala suerte Ah y me habéis dicho que para esta planta rara Que no es una planta No sé que me habéis dicho que era Pero para esto raro Necesito un pico especial Así que De momento ahí se queda Porque no lo tengo el pico especial A ver voy a tirar Voy a tirar Otra de estas por aquí Perfecto Y voy a seguir picando hacia abajo Tres A ver He dicho tres ¿Por qué ha tirado otra de estas? Ya me he quedado sin Me cago en mí Pues no No había suerte con esta cueva Pero hay otra al lado Que a lo mejor sí que tenemos suerte Joder Qué mala suerte Veo más plomo Pero por ejemplo No veo más hierro O sea más oro Que me gustaría tener oro ya Para hacerme el pico Y picar muchísimo más rápido Bueno esta gruta Por lo menos parece más Más cheta A ver Cuerda Vale Esto es piedra ¿no? Sí Piedra Vale Esto pues ya me habéis dicho Que no puedo picarlo Voy a colocar una antorchita aquí Bueno Por fin Nuestro primer cofre Y tiene Aumenta la defensa en 8 Te teletransporta a casa Vale Esto Me encanta Lingote de plomo 5 Y varitas luminosas Que me encantan Perfecto Y picaremos Picaremos Sí el cofre Que siempre va bien Tener cofres Y por aquí No hay nada más ¿no? Parece ser que no Bueno Vamos a picar más Hacia abajo Bueno Por lo menos hemos conseguido Un cofre ya Aunque no tenga Nada muy útil Me gustaría Oh Que lagazo Me gustaría encontrar Un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una espada buena Porque Los vídeos que yo miro De este juego Que me gustan mucho He visto que han conseguido Espadas súper buenas No se las han crafteado Las han conseguido por ahí Yo también quiero Conseguirlas por ahí Vale Tiramos una de estas A ver No Acaba Bueno Ahora por lo menos así Iremos bajando Iremos viendo Vale Tenemos problemas Aquí hay un Un tío de estos peligrosos No creo que me mate Pero ¿Le puedo disparar con algo? Ay Cojones Me equivoco siempre Tú vente para acá Uy Uy Toma Para ti Vale Perfecto Pues nada Lo he matado Oigo agua ¿No? Oigo agua Por aquí Pero no sé Donde está Vamos a seguir Recto Porque creo que Hay algo Creo que baja esto A ver ¿Puedo tirar esto para allá? No No Deja de desperdiciar eso Que son muy valiosas Bien Ahí hay telarañas Las telarañas Creo que indican Algo bueno Si hay telarañas Habrá algo bueno ¿No? Yo creo que sí A ver Yo estoy yendo Muy a lo loco Vale Vale Veo que estoy Encontrando Mucha gruta Hay mucha gruta Por aquí Y veo que esta piedra ¿Qué he conseguido? Consiguió algo raro ¿No? ¿O no? No No he conseguido nada Qué raro Qué raro Vale Más minerales Y tal O sea Más monedas Quiero decir Perdón ¿Esto qué es? ¿No me lo deja picar? Lo que de tierra Pues no Se ve que no Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Por aquí Por favor Cojones Ahora Y esto es Estrellas ninja Vale Me parece guay Y esto Flecha de madera Pues nada Vaya basura Vamos a ir otra vez Vamos a ir Vamos a ir Por acá A ver Por favor Gracias No sé Me cuesta mucho Encontrar las cosas ¿No? Con los vídeos Que he visto De otra gente Es en plan Ah mira que he encontrado No sé qué Pero Cojones A mí me cuesta un montón Encontrar estas cosas Vamos a instalar Tic tac Por aquí No quede el pie Vale Aquí abajo hay algo ¿No? Sí Vale Vamos a ver Si con suerte Encontramos algo más cheto Que lo que estamos Encontrando Espera ¿Esto es algo? Más plomo No sé para qué servirá el plomo Pero estoy encontrando mucho Yo lo que quiero es oro Es muy importante el oro Ahí hay ¿Arena? Sí es arena Me cago en mí Lo bueno es que lo estoy encontrando De enemigos Eso es Genial Más cuerda Bueno Seguiremos bajando Vamos a bajar Por la derecha Primero Cogeré un poco De arena Endurecida Arena Endurecida Ah espera Esto es hierro ¿No? Ah no Es plata El hierro Debe ser Más Apagado Esto brilla mucho Vale Vale Viene un slime Por arriba No sé si puede pasar Mierda Un slime aquí Bueno Tampoco Nos va a matar Y por aquí Hay más plomo ¿No? Uf Ahí alguien se ha hecho daño ¿Se ha hecho daño? Se están atacando entre ellos Creo que se ha hecho daño Porque si no Hubieran Hecho mal daño O sea Hubieran seguido haciendo daño Si hubieran sido Uno contra uno Bueno Vamos a ver Si aquí hay algo Importante Bueno Aquí veo esto O estoy teniendo Muy mala suerte Uf Uf Uala Creo que no me tendría Que estar metiendo Por aquí Pero como Como Si pierdo Lo único que pierdo Es la vida Creo que me da Un poco igual Creo que me da Un poco igual Es peligroso Lo que estoy haciendo Porque me voy a quedar Sin oxígeno Antes de picar Sí Sí Es muy peligroso Lo que estoy haciendo Es muy peligroso Y cada vez que más Vale Voy a destruir El slime este Vale Perfecto Dame el cobre Y el gel este Y vamos a seguir picando Vale Esto da bastante Miedito Da mucho miedo Me voy a quedar Si nos exigen Otra vez Vale Vamos a subir Otra vez Un bloque aquí Un bloque aquí Y respiramos Y ahora Espera 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 Loco Para abajo Otra vez ¿Qué es ese ruido Tan raro? Vale Creo que ya podré Bajar De golpe Vale Veo un murciélago Ahí Que no me da Nada de buena espina Wow Que hostia me ha dado ¿No? Oh Wow Wow Y esa criatura Tan rara Vale Creo que me estoy metiendo En un sitio Donde no debería estar Por lo menos No aún Vamos a tirar Uno para allá Para ver yo Si estoy en un buen sitio O no No murciélago No me ataques Vale Uff Vamos a poner No Coño Vamos a poner esto así Para que no nos ataque El bicho este tan raro Y a ver si con suerte Uff 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 Perfecto A ver si Esto se puede quitar Bloque de lodo Champiñón brillante Supongo esto se utilizará Para algo En un futuro Plata y cobre Un murciélago Flechas de madera Perfecto Pues supongo que Que bien ¿No? Estar aquí Joder Como cuesta poner esto Para escalar A ver Sé que en teoría Tendría que estar usando Las cuerdas Que creo que eso Va mejor Para escalar Aparte Porque está hecho Aposta Vamos a poner A iluminar un poco Que ya sé que no veis Si no Muy bien Casi me he muerto Da mucho Miedito Ese bicho Y no puedo Y no puedo Subir No funciona bien Tío O sea Es súper raro Es súper raro El control No Esto no Esto Es súper raro Cómo se mueve El personaje Vale Y esto Que está aquí Que es tan raro Trampa de dardos O sea Hay trampas Genial Como si no fuera Suficientemente difícil Plata y cobre Gigi Gigi Nuestro primer corazón De puta madre ¿Os acordáis que antes Os he dicho Que había corazones? Pues Aquí lo tenéis Creo que solo hay que picarlo Y corazón conseguido Y si hacemos así Veinte más de vida Para siempre ¿Cómo se consume? ¿Cómo se consume? Seis De puta madre Pues lo dejaremos Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Y en el próximo vídeo Pues seguiremos Conquistando aquí la zona ¿Vale? No os preocupéis Si vamos lentos Y tal Porque Topacio Topacio Si vamos lentos Y tal Porque Es la primera vez Que juego Así que iremos aprendiendo ¿Vale? Así que Nada más Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos En el próximo Joder Cómo es este juego En verdad Hostia La madre De todos Los putos Slimes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!